Yo no dudo de que todo lo que tú me has dicho aquí sea verdad. Porque la difamación más que un delito es algo que una persona nunca se debe permitir. No tienes por qué cogerte lástima. ¿Quién es todo los alumnos que necesitan para usted? ¿Quién es tu profesor o profesora guía? Ustedes acostaron. Pero Laura, si tú conoces a María Carla, ¿sabes cómo es? No me interesa, José Ángel. No me interesa. Ahora mismo van los dos conmigo para la dirección. Profes, mire, profe. ¡Gana! ¡Gloria! ¡Mi chiquitica! Mira, Carmen. Esto es mentira y no hizo nada de eso. ¿Aquí de verdad está tan interesado en María Carla? Si usted no la viera es como yo la digo a él. Pero por favor, comprenda. Yo no quiero estar aquí. No te pongas así. Mira, ahora está muy confundida. ¿Después hablamos de eso? La profesora no me entiende. Y si no me dejan ir, me voy a escapar. Lanzé preguntas, pero no siempre se abrieron las puertas. Metamorfosis, se me hicieron ruidos, graves ruidos, roncos e inciertos. ¿Será que afuera reinan los silencios? Puse silencios, puse silencios en mis inquietudes y fui la presa de las ventelladas del tiempo. Las ventelladas del tiempo. Digamos que hay quien tiene quien le despeje las dudas, quien le guarde y vuelque en su cuna carruseles de mil colores. ¿Pero qué tal? ¿Acaso suenan demasiado mal mis distorsiones? Son las pruebas de que no me rindo, no me rindo. Si me rindo de tu risa. No me dejes caer, no me dejes caer, por favor, mañana puede ser. La vida y la tierra son redondas, sigan la vuelta y te deslojas. Voy contigo y vas conmigo para ayudarnos con todo ese miedo. La vida y la tierra son redondas, sigan la vuelta y te deslojas. Voy contigo y vas conmigo para ayudarnos con todo ese miedo. Mira, María Carla, yo creo que lo mejor que tú haces es dormir un poquito. Y tranquila, mañana hablamos. Tú vas a ver que no va a pasar nada malo. Profesor, pero yo no quiero estar aquí. Tranquila, mañana hablamos. Y si insistes, yo mismo te llevo. Entonces, ¿tú crees que mandar a María Carla para su casa sería inútil? Si tuviera una familia normal. Ok, pero los padres nunca están. Para ellos es como si la chiquita no existiera. Para que esté solo en la casa, mejor que se quede aquí con nosotros. Digo yo, ¿no? Oye, que tus muchachos son, mijito. ¿Cómo, cómo, cómo? Digna. Sí, pero si yo no lo dije por un malo, yo soy incapaz. Pero aquí nadie me va a negar que desde que esos muchachos llegan, están armando más guerras que las cruzadas, como dice Antonio. Y tú me disculpas, Ale, porque yo no soy mujer de andarme por la rama. Pero si todo el mundo fuera como yo, las cosas marcharían distinto. Mira, mira mis alumnos. Sus alumnos no tienen nada que no tengan los míos. Lo que da la casualidad es que ahora los míos son los que están haciendo mucho ruido. Ah, casualidad. Digna, ¿se te olvidó lo del año pasado? O te refresco la memoria. Bueno, Ibi, pero eso fue... Casualidad. ¡Sale! Hola, Sian. Ay, Iguana, me tienes alborotado. Ay, Iguana, contigo estoy salado. Me tienes loco, me tienes mandado. ¿Cómo, Iguana, no? Eso es de mara, ¿sí? Oye, yo te voy a enseñar. Ve acá, párate, párate. ¿Sí? Párate, mira para acá, mira. La hago es así, ¿me entiendes? Y le metes... ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? No, que yo no sé. Ahí me hice paliquieta y cojo para la derecha. Compadre, tú lo que tienes es que mirar la Figo. La mira a Figo, párate, el párate, el párate, el enrolla. Entonces te le pego un poquito, párate. ¿Qué es esto de la derecha? Bueno, ¿qué es esto de qué? Ni que ustedes supieran bailar. ¿Tú sabes bailar? No, ven para acá ahí. Oye, el sonido. Oye, el sonido. Oye, el sonido. Oye, el sonido. Oye, oye. Oye. Oye, se pone el sonido. Vamos a bailar y vive un chato a la vida. No me voy a ir hasta que me perdones, ¿sí? No seas payaso, mijo. Vete, que mira, que nos pueden ver. Ya te dije que no. Acaba de irte, niño. Robertico. ¿Cómo te llamas? Por favor, vete, que mi hermano está llegando. Pero ¿y esto qué cosa es? Concho, yo juraría que se me cayó por aquí mismo. Acaba de irte. Pero bueno, ya que no lo veo, voy a buscarlo a otro lado, ¿sabes? Es que no tiene importancia. Lo que pasa es que a él se le cayó algo. Pero, ¿qué fue lo que se le cayó? ¿Un areto o un piso? No sé, es una cosita ahí. A mí me parece que ese huevo lo que quiere es sal. Ay, Gloria, ¿sabes que no puedo? ¿Vas a la playa? Sí, pero primero voy a ir a la sala de computación. ¿Me acompañas? No, no, no. A mí me parece que está enamorada de Henry. Dime, Fernanda, ella todo te lo cuenta a ti. ¿Te imaginas con las niñas lindas que hay aquí? Te vas a poner como Robertico. Baja la voz que todavía no se va a escuchar. ¿Pero que no puedo escuchar, Patricia? No, yo lo que le estaba diciendo a Fernanda es que el concierto es el rock que ni muerta va a escuchar. Esa música es muy escandalosa para ti, que te gustan los poemas. Ah, ve acá y que tiene que ver una cosa con la otra. Porque no me vuelve lo que es rock, pero lo paso. No, si yo me voy para la sala de computación. Yo no sé ni cómo voy a acercar más a Laura. Esa mujer está que no quiere ni verme. Tranquilo, hermano. Usted tranquilo que todo se resuelve, hermano. Yo soy de aquí el tipo. Seré, mira, cállate ya. No se culen más, seré. O sea, eso a mí me cae malísimo. A mí me cae mal. Si va a ser algo, lo demuestre ya. Oye, Carlito. Usted lo que tiene aquí es Eugenio en potencia, mi hermano. Yo estoy escapado. Sí, pero... Escapado o encerrado. Pero a mí no me metas en esa candela. Si yo voy a bailar, tiene que ser con Laura. Si no, olvídate de mí. ¿Tú sabes por qué tú dices eso? Porque tú no sabes lo que voy a montar yo. Te vas a dar lo mismo bailar con Laura, con Claudia, con Fernanda, Checha la Gambada, la mujer de Yacer el Loco. ¿A ti a ti te importa eso, compadre? ¿Tú lo que tienes? Es inteligente. Mira, tú la coges y le dices... No me toques, no me toques, gordito. Está bien, chico, está bien. Tú vas a ver ahora. Mira, tú la coges y le dices... Acércate a la gurita. Se le pega. ¡Pah! Le dices... ¡Ámame en tiempo de vals! ¡Dos, tres, un, dos, tres! ¡No, espérate! Cuando te enamoras lo das todo y más Te has consumido Que en estos enredos siempre pasa igual Siempre hay heridos Mira, ya yo te amo Y ahora mismo sin ti no puedo vivir Más allá de tus manos Es que ya yo te amo Y no puedo parar, no ¿Leo? ¡Ey! ¿Qué? ¿Macho de esa bobería? Bobería es poco, güey. Viste, a maricala no se me sale de la cabeza, mamá. Ah, eso es un alivio para mí, compadre Porque yo pensé que tú estabas así por verme a mí Oye, Grisha, ¿qué me pasa? ¡Eh! ¿Cómo? ¡Aguama, Lele! ¡Eh! ¡Aguama, Lele! ¡Eh! Oye, tú no te separas de la libretica esa Es mi diario ¿Y le cuentas todo así a un pedazo de papel? ¿Tú sabes qué? A mí me ayuda a poner mis ideas en orden Nunca había pensado en eso ¿En tener un diario? No, no En poner mis ideas en orden Henry es lindo ¿A ti te gusta? No, 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 a mí no A mí me gusta otro Pero ese ni sabe que existe Ay, muchacha Ni me digas nada Si ayer me pasó una cosa ahí con Henry Me da tremenda pena Ana, no sé Si eso fuera con otro Se hubiera reído en tu cara Pero con Henry la cosa es distinta Él debe tener complejo por lo que tiene ¿Tú no crees? No, no Henry no tiene complejo ¿Qué tú sabes? Va a saber las cosas que ha tenido que aguantar Por no caminar Eso es verdad Pero es que Fernanda Yo no soy igual que los demás Además Para mí Henry es un muchacho normal Como otro cualquiera A ti te gusta Henry, ¿verdad? Oye, no vas a poner nada de eso ahí No, no Yo nada más que pongo lo mío ¿Seguro que no es nada serio? Oye Mírame ¿Tiene que ver con Ana? Es que tú eres muy desesperado, Henry El amor también tiene su tiempo Ah, no, no, no Si vas a seguir así Yo mejor llamo a tu papá Para que te lleve para la casa ¿Qué? ¿Tú estás loca? No, no Ni se te ocurra Álvaro, así estamos embarcados Vas a saber cuando la basura de este cerrero Lobo, tampoco la trates así Pero hacia este cacharro nos movemos Estoy molido, Aceres Además, todavía falta una pila Por llegar al campismo ese ¿Qué pasa? Arturo Ven a algún momento Pero tú no pudiste hablar Para que nos pusieran a tocar En otro lado, Aceres Oye, yo sé lo que hago Pascual Tengo mis motivos Para tocar en ese campismo Tocar ahí Nos va a abrir nuevas puertas Pascual Pascual Antonio Discúlpame Que estaba pensando ¿Qué pasa? Ah Cosas mías Bueno, me haces parte Me ayudes con lo de Isabel No pares Olvídate de eso Ya Deja tranquilo Deja que eso se... No Se diluye a solos Y no A ella le tiene que quedar claro Que me tiene que dejar tranquilo Es más, mírala ahí ¡Oye! Oye, Omar Ven acá Omar se volvió loco ¿Qué es lo que pasa? Que va a estar loco, Antonio Si míralo Nada de maravilla ¿Y tú qué haces aquí? Yo Nadar Yo no soy como un pez en el agua Tremenda sorpresa Le voy a dar No, no, pero No, no, espérate Aguantame aquí Yo voy a estar cuidando a los muchachos No, cuídame esto Cuídame esto No, pero Ven acá un momento No vayas que el agua está fría Ven acá, pero Caballero, aquí nadie me va a hacer caso hoy Pero, Ope ¿Usted está hablando solo? Ay, mija Como no voy a estar hablando solo Caballero, aquí nadie me va a dar Ope, mabito, dale tiburón ¡Vamos! ¡Pobre! Ay, Antonio Mira que llevo tiempo aquí Y jamás en la vida me estoy seguro Discúlpame, Ibi Caballero, me puse nervioso Mira, entre el reflejo que me daba del sol Y cualquiera de ustedes hubiera hecho lo mismo Cualquiera no, Antonio Cualquiera que no sepa nada de tiburones Porque lo que es yo Ah, porque tú sabes de tiburones Ah, mira La suerte es que cuidando a los muchachos A mí no me dio tiempo a pensar Porque si no Oye, apretaste, Antonio Los muchachos sí no entienden de tiburones Mira, ya se metieron en el agua otra vez Pero sin embargo, mira Parece que Omarito se traumatizó Mira, todo el tiempo se lo ha pasado mirando para el mar Leo, macho Deja el penquerismo ese ya Vamos a pa'l agua No seas cobardes No es por el tiburón, Cristian Ya sé María Carla Bueno, hermano Si estás tan preocupado Voy a la posta médica a verla Es que Yo no quiero que ella vaya a creer Que yo estoy puesto para ella otra vez, ¿entiendes? Ah, ya Y tú no estás puesto para ella No, chico, que va A mí lo que me da pena Por lo que ella está pasando, Cristian No, por mí no Por mí no, que yo te creo Yo te creo Oye, aero Mira quién viene por ahí A él tiene la palabra Oye, es un favor usted de hacer Si piensa que voy a hablar con él Está muy equivocado Entonces, está tranquila Porque me tienes marido, ¿oíste? Yo no sé para qué tú te haces Si estás hace rato loca por echarle el ojo Mira, Laura Y nosotros sabemos que es un imbécil Pero eso es de gusto Nosotros te dejamos Oye, esos son mis amigas ¿Y cómo? Hijo, dale Dale, José ¿Y cómo fue lo de las viejas, Carlón? Era cuatro días y una bicicleta ¿Sí? Sire, de verdad Somos socios, ¿no? Yo necesito que me hagan la pala, caballero Macho, mira La Patricia me está esperando Yo ahora mismo no puedo Así que Nos vemos Tú eres el tipo, ¿eh? Dale, que tú ve Tú eres el primero que me va a hacer la pala Mira, que tú eres atravesado, Robertico A ver, yo tengo que ir Oye, un par, ¿nos has pensado un momentico No me va a darme la pala? ¿En qué tú andas, Roberto Aureu? Vamos, la masacre Tú sigues Vamos Carlos ¿Y él y dónde fue a buscar la pelota? ¿Qué sé yo? Mira esto Este es por ahí metido Un matorral Con lo de las coreografías Además, tú sabes cuándo es le da Le da fuerte Dímelo a mí Que con el día de la operación Lo tengo ahí Enfermero personal tres días Mira, más lejos que tú A ti no te huele nada entonces, ¿no? Los chicos, nada Eso se le pasó allá Lo que es el día es loco así Déjalo que sea feliz, compadre Al final, mira Tú sabes lo que pasa Que él no tiene a nadie Por lo menos tú tienes familia Bueno, siempre te tiene a ti Y a mí también Anda Y a mí Y como nosotros somos sus amigos Vamos a ir a buscarlo Tú me entiendes El deber que corresponde Dale, vamos ¿Tú no vas? No, no Yo me voy a caer aquí Sí No, no se preocupe Por nada Oye, a fin de encuentro ¿Ya te enteraste lo del tiburón? Claro Si el escándalo llegó hasta aquí ¿A ti qué te pasa? Si llegas un minuto antes Puedes hablar con tu novia Oye ¿Por qué no la llamas? Tal vez todavía está cerca del teléfono Pensé que entre nosotros había pasado algo Claro Lo de María Carla Por lo demás No recuerdo que haya pasado otra cosa Llámala Ya era hora que te despertaras, mejita Tú nada más que piensas en comer y dormir Lo mejor será que te espabiles primero Y eso con un buen baño Bastará Y después a bailar, ¿verdad, doctora? Por eso a ella le encanta Bueno, eso no le vendrá nada mal ¿Verdad? Pero yo no estoy botada aquí Eso lo decidimos tu profesor y yo Y los dos estamos de acuerdo en una cosa ¿En qué? En borrón y cuenta nueva ¿No? Sí, sí, profe, claro Lo que pasa es que a lo mejor los demás no piensan igual Mi pequeña caballosa es fuego Despierta, bella durmiente, que todo el mundo durmió Y lo que pasó, pasó Irme al grupajo Pero esta es tu letra Sí, pero está firmada por todo el mundo Lo que tenemos que hacer es ir para el pueblo y amar y que nos vengan a buscar ¿Entiendes? Yo quedé ya con la directora Y yo seré cualquier cosa menos informal Arturo tiene razón, Pascual Mira, por lo menos vamos y nada Y se le dice a esa gente que hoy no se va a poder tocar ¿Y mañana de nuevo por aquí? Ah, no, pero eso es demasiado Mañana no tenemos concierto en ninguna parte, brother Claro Una noche en ese campismo no nos va a hacer daño Pula, loco, ño Mira, vamos a hacer una cosa Vayan ustedes para el campismo Yo me quedo aquí con los músicos ¿Y dónde es eso, canadero? Eso es donde, vamos Bueno, dale, vamos, vamos Vamos ¿Para dónde, Cristian? Esto está buenísimo aquí Pero es que aquí hay mucha gente, Patricia No inventes, todo el mundo se va a dar cuenta Mami, aquí todo el mundo está en los suyos, vamos Ay, qué caprichoso Esto está riquísimo aquí Patricia, tú me puedes explicar ¿Hasta cuándo yo tengo que vivir con el fantasma de tu padre? La mosca, a ver que no quiero estar solo contigo Ya no puedo Tú se lo prometiste Sí, Patricia, yo se lo prometí ¿Y qué? Nadie tiene por qué enterarse Mi cielo Esas son cosas normales de los novios Métete eso en la cabeza Por favor Ay, qué hacemos aquí, mi hermano Vamos luchando que nos va a caer a bañar ¿Y si entro le invito a bañarse? Ah, no, no, pero lo que tú te decido Hemos volvido hoy una vuelta, bro Oye, a ser, ¿qué te pesa, Leandro? Si se lo tiene que vigilar el pasillo No, no, sí, sí me pesa, Robertico Dale, entra ¿Qué? Hay que esperar que Cristian se quede sola, el mío Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira, dale Ataca ahora que está sola, ataca ¿Qué? Si la hermana sale a la cocina a vos Ah, no, mi hermano, ahora tú vas a entrar ¿Tú otra vez? Nada, yo pasaba por aquí y... ¿Quieres ir a la playa? Es verdad que el agua está riquísima, sí Mira, me da tremenda pena contigo Pero es que a mí no me gusta la playa Pero, o sea, el muchacho Te vas a divertir conmigo Dale, ponte una truce y vamos Yo no tengo truce Mira, nos vemos, ¿no? ¿Qué? Bueno Marigalda está aquí No, no ¿Y dónde se metió? No sé Gracias Insula Bueno, te muevas a la Alexis Dijos, se recogen la gracia a él No, si yo se olvida de ir a la hora Pero, ¿cuál es el lío, chico? Como si te lo fuera a fachar el galón No, si le queda bien Oye, vamos a movernos, cabrón, vamos Dale, bebé Bueno, dale No me des muelas Mira, mira, ¿quién está aquí? Leo, te viste muy duro No, no Yo Nada, cabrón No, 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 Leo, espérate ¿Qué te trajo por aquí? ¿Viniste a ver a María Carla? Sí No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿De qué? Yo solo iba a pedir a José Ángel. ¿También se lo iba a pedir a José Ángel? ¡Claro, Aceri! Yo no soy el correo de los 15. Sí. ¿Entonces voy a salir con la pinta de muerte de hambre que yo siempre tengo? ¿Pinta de muerte de hambre, Aceri? ¡Aceri! Yo lo cogí prestado. Yo solo iba a volver a él. Además, tremenda pena que me hiciste pasar con mi mamá. Que pena ni pena, compadre. Que pena ni pena. El chamaco ese te ha cogido tremendo a precio. Y ni se negó el pase. Mira, atiéndeme. No la fastidie más. ¡Coño, Carlito Aceri! Ya yo me curé, ya. Ya yo no he tumbado más en ningún lugar. Además, si yo hubiera tumbado, el profesor me hubiera traído aquí. Dime tú, dime tú. Mira, procura, ¿oíste? Procura. ¡Carlito! ¿Cómo me gustó metiste, en serio? Nada, que me dolía la barriga y fui al baño ahí. Y de paso fui y dejé el culor y la camiseta... ¿Ustedes qué, caballero? ¿Tran unas caras? ¿Nosotros? Nosotros nada, tú. ¿A ti te pasa algo, Patricia? No, y a ti. Dime, macho, ¿pudiste ver a María Carla por fin? ¿Qué? No puedo creer que a estas alturas tú todavía estés detrás de María Carla, mi hermana. ¡Otra vez! Está bueno ya que no es lo que tú estás pensando. Yo nada más estaba preocupado por ella. ¿Sí? ¿Y te voy a querer, Leandro? ¡Rober! ¡Rober, a serio, mira! El agua está especial, vamos con nosotros por la playa. ¡Vamos, dale, vamos! ¿Y para cómo me dejaron quemado, viste? Si un beso se esconde en el gesto total, no lo sabrá. Tú no fuiste porque no quisiste. Yo te dije que no quiero enviar a ese muchacho, Gloria. Además, es un niño. ¿Un niño? A mí no me parece tan niño. También está lo otro. Tú sabes que no me conviene que me vean mucho. ¿Pero y aquí quién te va a conocer, niña? Yo sé lo que estoy diciendo, Gloria. Ay, ya, ya no puedo más. Falta mucho, Llobel. Un poco. Un poco, un poco, brother. Eso me lo viene diciendo hace dos horas. Yo no me muevo de aquí hasta que no pare un carro. Caerlo, como no sean las de San Fernando, nos vemos embarcados. Caerlo, algo tiene que pasar. Mira, brother, por ahí viene un carro. ¡Ey! ¡Páralo, páralo! Chacho, coño. No. ¿Ustedes creen? Claro que sí mismo. Si no, ¿por qué va a estar en una escuela de conducta? No, Claudia, ahí también hay gente buena. ¿Dónde está? Ay, a mí ya ni me cae de lo más bien. Ay, hija, ¿cómo no te va a caer bien si es el mejor amigo de Carlos Enrique? Mira, ni me hables de ese ahora. ¿Por qué? No tú crees. Ay, no, y ahí, mano. Yo no puedo contigo. ¿Qué pasó ahora con él? Quiero pasar lo mismo de siempre. Las amiguitas, las amiguitas, las amiguitas. Y yo que chico. Ahí, ma. Lo que pasa es que el Carlos es un chamaco de más adicción, ¿entiendes? Más cabejero. Si tú sigas esperando que se te acerque, te veo más, mami. O ven acá. ¿Tú quieres que él te siga hablando del tiempo como el otro día? ¡Ay, no! Mi muchacho. Cualquier cosa menos eso. Ya veo, me cansé. Tú y yo tenemos que hablar. Música Hay una flor que vive en ti Una esencia que creció La imagen que me mostró el camino que hay que seguir Hay mucha fuerza para vivir Y una luz que me encendió La ganas de descubrir que hay un rayito de sol No se me van a apagar La lluvia y la alegría Nadie me va a arrebatar Mis alas, mis sueños y mi algarabía Me llevo lo que aprendí Del abrazo de un amigo El vuelo del colipí Y una sonrisa de abrigo Dame Solo lo que yo te pido Y buscaré por el aire Una señal de destino Tenme Como un resguardo prendido Yo volaré cuando nadie Impida hacer mucho ruido Eh, eh, eh Zapatos, percos, percos Dame Dame Un beso De sualle No, no No, 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 no Oh, oh, oh Tal vez, ayer pensé que me caía Que mi vida en un abismo se desaparecía La madrugada tan fría Soñando que te tenía Tal vez, llegaste y se encendió la luz ¿Por qué? Sencillamente fuiste tú Esta vida marcada por cosas ya pasadas No entienden y no conciben una salida pensada No hay que decir, la juventud ya está perdida Pues entonces creceremos y nos vemos a escondidas Quizás, muchos ya han huido Acabados por la vida y con ruido en sus oídos A nosotros, no nos van a derrotar Y recueltan nuestras huellas, nunca se van a borrar Yo me voy a levantar No me daré por vencido Nadie me va a arrebatar Las ganas de estar contigo Dame, sólo lo que yo te pido Dibujaré por el aire Una señal detestido Tenme Como un recuardo prendido Yo volaré donde nadie Me impida hacer mucho ruido Un recuardo Si se le da la puerta Se le da la puerta Un recuardo Y se le da la puerta Si son 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 Un recuardo